Saludos pues, se graba bajo la cámara mi compa Paco, mi compa Ergen en el audio Y esto se va a Tacosalá, Sinaloa, oigan, ¡vámonos! Y ya saben qué rollo, oigan Recordando mis inicios Estado de Sinaloa, de ranchito de las francas, cómo no tener historia La ambición y la pobreza me hicieron salir del nido y ahora estoy en California Mire ahora, cómo cambiaron las cosas Del año de los noventa Empezaba improvisando, la suerte está de mi lado y hoy yo vuelta en la ruleta Con esfuerzo y trabajando, mucho tiempo le he perreado y ahora le pegué a la meta Pa' que sepan, que el mundo da muchas vueltas Buenos socios, pa'l negocio Me traicionan, no respondo El chorín, anda con todo En el ley, me la rolo Los paquetes repartiendo Los billetes sosteniendo Vivo la vida a mi modo Así no va viejo y así suelta Alianza Privada Su Disfrutando de placeres Para despejar la mente Nos vamos para Las Vegas a gastar unos billetes Justo un carro deportivo El que quiero lo he tenido Por eso ni un pendiente Humildemente El legado sigue fuerte A mi familia se les quiere Otro que ellos tan ausente La pérdida de mis padres es un golpe muy fuerte Siempre en mi corazón lo llevo Aunque no se recordaremos los consejos de valientes Injustamente Todo cambia de repente Buenos socios, pa'l negocio Me traicionan, no respondo El chorín, anda con todo En el ley, me la rolo Los paquetes repartiendo Los paquetes repartiendo Los billetes sosteniendo Vivo la vida a mi modo Sale, pues, quedamos ¡Sale!